Muy buenos días a la comunidad APCista y a la comunidad local. En esta ocasión, nuestra institución, a la cual represento, la teoría que me salía pues en marcha un proyecto APC 2.0, APC siempre contigo, soy antiguo APC. En esta ocasión, en la Universidad de Cultura Física, vamos a realizar una serie de ejercicios de coordinación, pero para ello, nosotros vamos a realizar, primero, a ejercer movimientos en las articulaciones, siempre empezando desde el tren superior hacia el tren inferior o vincularse. Nunca podemos empezar de abajo y saltarnos a la parte superior o empezar por la mitad de nuestro cuerpo e irnos a cualquiera de las dos extremidades. Vamos a empezar con el movimiento de articulación de los hombros de esta manera y podemos realizarlo en unas repeticiones de 15 a 25 veces. Cuando nosotros completemos esta situación de trabajo, extendemos los brazos y volvemos a hacer la misma rotación de brazos hacia adelante y luego vamos a hacerlo hacia atrás. Y como les dije, lo voy a repetir, debe ser de 15 a 25 repeticiones. Y dado esta ejercicio, vamos a proceder a trabajar lo que es el tronco, derecha e izquierda de la misma secundaria, lo que más podemos, de las piernas. Pasamos a mover la cadera, a rotar, podemos hacer derecha 10 veces o cambiamos hacia la izquierda unas 10 veces. Vamos bajando a las extremidades y nos toca en este momento las rodillas, que podemos hacer las juntas o separadas, hacia adentro, la rotación o hacia afuera. Luego vamos a hacer los talones y hacemos en coordinación con las muñecas y los brazos. Una vez terminado, pasamos a hacer el segmento de estiramientos. Hacemos estiramientos hacia arriba, el cuerpo verticalmente bien estirado, en punta de pies y mantenemos la respiración de 10 a 15 segundos. Luego pasamos lateralmente los brazos, de medio al derecho y ejercemos una presión en el codo con el brazo izquierdo. Cambiamos de lado y volvemos a hacer la misma secundaria. Hacemos estirado hacia atrás y hacemos un brazo. Hacemos estiramiento hacia el brazo. Hacemos estiramiento hacia el lado izquierdo. Hacemos estiramiento hacia el brazo y nos mantenemos ahí uno más en moda. Hacemos el punto necesario, hacer una pequeña presión. Pasados los 10 o 15 segundos, cambiamos y vamos hacia otro lado. coordinado esto, movemos un poquito las piernas y procedemos a estirar los aventores. Vamos hacia adelante Cambiamos Vamos hacia todos los músculos de las piernas Así en un poquito de presión para que nos sirva el trabajo Finalmente estiramos los músculos gemelos sobre la pantorrilla Una vez cumplidas las dos primeras etapas vamos a pasar a realizar los ejercicios de coordinación Ya que son muy importantes La coordinación es el complemento de las capacidades físicas que tenemos nosotros Para desarrollar un ejercicio con un gesto de orden y de movimiento Es así que vamos a empezar primeramente a realizar cada actividad Las series que ustedes sean convenientes con las repeticiones que ustedes piensen que sean necesarias Vamos a elevar las rodillas y oxidación de brazos Luego vamos a los talones Y vamos a realizar una combinación de ambos Rodillas Y talones Luego procedemos a hacer saltos en tijera Las repeticiones que piensen que sean necesarias Damos Saltos con brazos Bucos Alternamos el movimiento Luego coordinamos Brazos y piernas Por último Pasamos Pasamos un golpe de brazos Haciendo las rodillas Por debajo de las piernas Esto es todo lo que podemos hacer por el día de hoy Esperamos que sea de su interés Y los esperamos Hasta la próxima clase virtual